Entonces, el efecto que vamos a ver es lo del Chrome, de la pantalla verde básicamente, ¿de acuerdo? Este que he descargado de internet ya tiene esa pantalla verde, el vídeo de los Simpsons y tiene esta pantallita verde. El efecto está aquí, es inserción de imagen, pantalla verde, para arrastrar como os decía, se coloca el icono aquí. Y con el color clave, haces doble clic para Pick Screen Color, coger un color de la pantalla, este, el verde. Entonces ese verde se va a hacer transparente. Como no es el mismo verde, aunque sí lo parezca para toda la pantalla, no se aprecia bien. Entonces voy a hacer borroso, ponerlo en 100, por ejemplo, 150. Que es un poco lo que os decía, la tonalidad. Bueno, incluso más 200. Con 200 parece que se hace casi todo transparente, no del todo. Ah, no, ya está, yo creo que ya está. Sí, ya está transparente. Sí, efectivamente ya se ve correctamente. Vale. Entonces fijaros, el verde lo ha hecho transparente. Y en la capa inferior, sería la pista 1, hemos colocado otro vídeo. Entonces esa zona transparente se visualiza y detrás, por debajo, vamos a decir, está el otro vídeo. Entonces con eso ya hace que puedas tú hacer transparente los vídeos. Tú puedes hacer esto, evidentemente he tenido una pantalla esa, pero claro, esa pantalla es bastante costosa. Entonces, bueno, puedes conseguir un efecto parecido. Probablemente no te quede igual. Si tú haces un vídeo, como hemos hecho antes, aquí, un vídeo de clase. En ese vídeo estoy proyectando sobre la pantalla. Vamos, perdón, sobre la pantalla, sobre la pared. La pared es blanca. ¿Vale? Pero lo que os decía, es muy distintas tonalidades de blanco. Aquí hay una sombra, y aquí está mucho más claro. Pero más o menos lo puedes llegar a conseguir también. En efectos, le das a insertar, el efecto Chrome este. Y el color clave, pues con lo mismo, Pick Screen Color, seleccionas un color. El problema es que estas pantallas tenían determinados color blanco. Entonces se va a confundir con el fondo de arriba. Si le pongo una tonalidad grande, ¿vale? Pero bueno, para hacer un... Ya, que me ha pasado un montón. Para hacer un ejemplo, nos vale. Fijaros, con 100 de tonalidad o de tolerancia, coge toda esta zona y falta toda la de la sombra. Lo que puedo hacer es volver a añadir otro efecto Chrome. Para coger otra tonalidad, y dentro de esa tonalidad, marcar otra tolerancia. ¿Veis? Ahora estoy en la segunda, en el segundo efecto Chrome. Doble clic, y cojo, con Pick Screen Color, cojo la parte de arriba. En la parte de arriba, ¿veis? Que es más oscurito. Le vuelvo a poner una tonalidad de 100, vamos a decir. Y, bueno, nos ha quedado aquí en el medio un poco. Vamos a poner el 120, a ver si de casualidad conseguimos 140. Vale, al final hemos conseguido toda la parte de arriba que se haga transparente. Pero también se ha confundido con determinados colores de lo que estaba abajo. Entonces se hace transparente también alguna cosilla de aquí abajo, que no nos interesa. El color carne casi lo logra, porque la pared, al final, con estas luces, pues tiene un color un poco, o carne, vamos a decir. Entonces aquí se hace transparente. Pero bueno, si lo cuidáis un poquito eso, en un fondo con buena luz, un fondo blanco del todo, tal, podríais conseguir alguna cosilla de esas, ¿vale? Bueno, pues nada más.